El Diplomado de Big Data para Políticas Públicas está orientado a personas que trabajan analizando datos pero que no necesariamente saben programar. Estamos hablando de economistas, a administradores públicos, a sociólogos, a cientistas políticos, personas que trabajan en su cotidianeidad con datos pero les gustaría empezar a hacer cosas más sofisticadas con ellos. Dentro del mundo laboral los cientistas políticos siempre nos piden que manejemos datos, uso masivo de datos y para poder ingresar en la nueva era de los datos, en esta revolución 4.0, vamos a necesitar de este tipo de herramientas. El 2020 el programa viene reforzado, incorporamos un curso online de nivelación en R. Eso va a permitir que lleguen a la primera clase a trabajar con el software con mayor comodidad, con mayor tranquilidad. Hoy día doy un salto probablemente a comprender a la mejor visualización, a una mejor predicción de resultados con las técnicas que hemos visto acá en el Diplomado. Música 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 Música